Jerry, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes nuevamente. Estuviste con nosotros en el baloncesto del distrito, pero ahora estás en la LNB. Un partido bien batallado en el día de hoy. Tú saliendo desde la banca y diste buenos minutos de calidad frente al conjunto de los indios. Gracias a ustedes y a cada uno de los titanes que nos apoyan aquí en el baloncesto de la LNB. Jerry Flores, mucha gente ha hablado y muchos fanáticos han especulado de tu tiempo de juego. Tú te sientes cómodo con el mismo, te sientes cómodo en el equipo, con tu tiempo de juego. Ya con lo que tú también has aportado en ese corto tiempo, en tu ofensiva, que has demostrado que puedes aportar en esta liga. ¿Tú te sientes cómodo con el esquema del juego que se está tomando contigo? Bueno, en realidad, ¿cómo deciste? ¿Cómodo o incómodo? Pero yo tengo que aceptar el rol que el manager me pone. Yo tengo que asumir el rol que él quiere. Él quiere que yo venga de la banca a descansar a Freeman, aunque yo soy un uno ofensivo. Pero él entiende que yo, en esa parte, yo puedo ayudar al equipo y descansar a algunos jugadores telares. Eso, dama, es de rol. Uno no viene a exigir. Yo soy novato, aunque yo he jugado ya en varias ligas, gracias a Dios. Pero en realidad es lo que el manager decide y yo respeto su opinión. Le ha hecho saber Jerry Flores al dirigente de Julio César Javier Ayata que quizás él puede aportar más en cancha con más minutos de juego. Sí, sí, él debe de darse cuenta, digo yo, porque no solamente en la estadística, sino cuando uno entra al juego, que cambia totalmente, mi memoria es de opinión. Pero él debe de darse cuenta y él va a tomar la mejor decisión para arreglar eso y arreglar los pequeños errores que tiene el equipo. Jerry, ¿en qué vas a seguir trabajando para seguir ganando tiempo de juego? Y seguir ayudando sobre todo, que es lo importante, al equipo de los titanes. ¿En qué vas a seguir trabajando en las prácticas antes de los partidos y las prácticas de tu equipo? No, seguir asumiendo lo que él quiere, de anotar, de defender también, de defender a los hogares. Los hogares de esta liga son grandes y más fuertes que yo, pero es solamente una cosa de orgullo. Y eso es lo que yo voy a asumir y voy a seguir mejorando la defensa y el tiro de larga distancia y de corta distancia. ¿Mensaje de la turbina a la fanaticada de los titanes y a la fanaticada de la Liga Nacional de Baloncesto? Que vengan a apoyarnos, que yo sé que este es un equipo de altas y bajas, pero que vengan a apoyarnos, que nosotros vamos a dar a lo mejor de nosotros, cada uno de los compañeros míos, y que vengan más gente, que en realidad eso motiva al jugador cuando vienen y por lo menos se llena medio la cancha o vienen más de 320. Gracias Jerry por estar con nosotros en Pío Deporte. Gracias a ustedes.